La forma más rápida y sencilla de iniciar Excel es usando la combinación de teclas Windows más R. Esto activa la herramienta ejecutar de Windows y en el cuadro de diálogo escribimos Excel. Luego presionamos Enter o en todo caso damos clic sobre el botón Aceptar. Y de esta manera ya hemos iniciado la aplicación Excel en nuestro ordenador. En el siguiente tema veremos cómo crear un libro de Excel.